Yeah, 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 yeah Mmm Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con todas mis motos, mami Con todas mis diales Y ando desde chamba a loca Baje con un flow nuevo a caja, baby, hackea Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Y ando desde chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona Yo Busco la falda, aro y caena, piña colada No tengo pena, tengo la fefa, ella es la jefa Ella lo baila, ella me enseña Hoy no trabaja, está morena Fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena Mambo violenta y sin el problema Mira que fácil te lo vio decir ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio decir Que esta moto mami de moto pa' ti Mira que fácil te lo vio decir ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio decir Que esta moto mami... Yo ando desde chamba a loca Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando desde chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Voy a 180 porque suena resigneto Te distraes y yo te adelanto por la derecha Voy a 180 porque suena resigneto Te distraes y yo te adelanto por la derecha Mmm, mmm, mm. Yeah, 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 yeah Ey, yeah, 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 yeah Kid Jedi, Javi, 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 Javi De Barcelona Juan Santo Domingo La Rosalía, mm, jeje Ey, ey, ey Ei UN, 1, и, uh, uh, um Omega, ey, ey, ey In my head In my head, in my head I'm just thinking about your cute face In my head, in my head Your word I've never left In my head, in my head I'm just thinking about your cute face In my head, in my head Your word I've never left All the things you need I gave you All the time I think about you Every time you come around me You look like an angel I can't help falling in love With you and your hot body Why you fuck my feeling And left me here alone In my head, in my head I'm just thinking about your cute face In my head, in my head Your word I've never left In my head, in my head I'm just thinking about your cute face In my head, in my head Your word I've never left You stole my heart and broke it, you couldn't dare to love me I fell in your love trap, now I'm just feeling sorry You were so mean to hurt me, but I've taken all of it Now I'm not feeling hurt, cause I don't fuck your feelings In my head, in my head, I was thinking about your cute face In my head, in my head, you would've never left In my head, in my head, I was thinking about your cute face In my head, in my head, you would've never left In my head, in my head, I was thinking about your cute face In my head, in my head, you would've never left In my head, in my head I'm just thinking about your cute face In my head, in my head You would have never left In my head, in my head 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 Tú me haces sufrir, te vi con tu ex y me quise morir No, te quiero compartir, te quiero solo pa' mí ¿Me entiendes? Que mi cuerpo se enciende Cuando tú me besas la deprimida Saber que has besado así otra más No, te quiero compartir, te quiero solo pa' mí ¿Me entiendes? Me duelen hasta los dientes Me te ocupa lo que me hace sentir Y estoy loca, pero loca por ti Y ya está en mis sueños, tú me haces sufrir Te vi con tu ex y me quise morir No, te quiero compartir, te quiero solo pa' mí ¿Me entiendes?